La convocatoria de divorcios colectivos que lanzó el Ayuntamiento de Nogales ha causado polémica en algunos sectores. El presidente municipal Ernesto Torres Navarro señaló que se realiza esta acción en ayuda a esas parejas que desean jurídicamente deshacer ese vínculo, pero por falta de recurso económico no lo han concluido. Petición de varios ciudadanos y ciudadanos con motivo de las bodas colectivas. Nos dicen, oye, ¿por qué no hacemos ya un trámite de divorcios colectivos? También tanto que es necesario, obviamente, en situaciones especiales y específicas que la ley igual lo contempla. Y pues decidimos darle para adelante, apoyar a esas personas y hasta ahorita ha habido muy buena aceptación por parte de los ciudadanos. Y una de las cosas que le estamos pidiendo a los ciudadanos que están acercando es una, que no haya disputa sobre los bienes, que no haya ninguna controversia sobre la guarda y custodia y sobre todo también en el tema de los bienes en materia de matrimonio, pues que no exista controversia con ellos. Además comentó que ante la polémica es el primer municipio en la entidad veracruzana en realizar este tipo de campañas, por lo que se busca es ayudar a las parejas. Ha causado mucha polémica, pero sobre todo ha causado mucha conciencia en la ciudadanía. Hay personas que nos han venido a visitar, que vivieron pues alguna mala situación, violencia económica, violencia doméstica. Hay ahí algunos problemas de hace muchos años y precisamente ellos nos agradecen porque por la falta de la liquidez económica, pues no pudieron concretar este paso. Aquí no estamos hablando de otra cosa más que ayudar a las personas que económicamente no pueden pagar un divorcio. En primer día fueron 10 personas, 10 parejas que vinieron a la oficina y esperamos que continúe. El costo que hay por un divorcio en el municipio de Nogales son alrededor de los 1.650 pesos y pues es una cantidad con la que se va a ayudar a las personas. Expresó que esperan recibir más solicitudes y se les brindará el apoyo con los trámites necesarios, finalizó el municipio. Antonio García, RTV, más noticias.